Ayer se los contamos en vivo porque ocurrió durante el programa, ocurrió durante Pasaron Cosas. Santiago Bausilli, ahora nuevo designado presidente del Banco Central, fue desprocesado apenas horas antes de que la oficina del presidente electo difundiera esa designación. Claro, nosotros ayer en el programa todavía no teníamos la noticia de la noche de que habían designado a Bausilli, pero sí sabíamos que el socio de Luis Caputo, del designado ministro de Economía, estaba allí en los papeles preliminares, arriba de esa mesa donde se están tomando todas las decisiones respecto del futuro gabinete y del inicio del nuevo gobierno en el Hotel Libertador. Lo que yo intuía es lo que finalmente terminó pasando, que los jueces de la Cámara, los doctores Irursun y Fara, le habían limpiado la ficha para que así, ya sin el procesamiento, lo pudieran designar al frente del Banco Central. Claro, vos te preguntarás, ¿puede haber sido una coincidencia? Sí, puede haber sido una coincidencia. Me río porque sería raro que el mismo día la Cámara Federal haya terminado de estudiar la situación y haber liberado de culpa y cargo a Bausilli y que por la tarde noche se hayan decidido a comunicar su designación desde el nuevo gobierno. Pero la verdad que de esas coincidencias estuvieron llenas las últimas dos semanas porque la misma justicia lo sobreselló a Macri por el espionaje a los familiares de las víctimas del Ara San Juan, porque la misma justicia volvió a encauzar a Cristina Kirchner en una de las causas que había sido desestimada por el propio fiscal Guillermo Marijuán, que es el tipo que fue con la excavadora a ver si estaba la plata enterrada en Santa Cruz a principios del gobierno de Macri. Es una justicia delivery que históricamente siempre estuvo al servicio del poderoso que llega para, como dicen los peronistas, ir en auxilio del ganador. Esta justicia delivery había ya mostrado este carácter vergonzante de sus fallos, pero creo yo no nos había dado una muestra tan explícita como la de ayer desde el menemismo. Bueno, quizás desde la causa de los cuadernos, que fue también un episodio muy interesante de cómo se puede combinar un medio de comunicación con un par de jueces y fiscales para incluso extorsionar a los empresarios más grandes de la Argentina, a los que metieron preso un par de días, hasta que cantaron qué funcionarios supuestamente les habían dado dinero en base a unas fotocopias de unos cuadernos que después se mostraron truchadas, que habían cambiado la caligrafía antes de hacer las fotocopias. Por supuesto, esto no implica que el kirchnerismo no haya sido corrupto, que no haya tenido funcionarios corruptos condenados como Juan Pablo Schiavi, como Ricardo Jaime, como el propio Julio De Vido en varias ocasiones, o como Amado Vudú, que fue ni más ni menos que vicepresidente. Ahora, lo que ocurre ahora es interesante para pensar lo que se viene, porque la razón por la que estaba procesado, Bausilli, no es una razón cualquiera. Les voy a contar, porque esto al parecer no les parece un escándalo a otros medios de comunicación. Santiago Bausilli, cuando empezaba el gobierno de Macri, todavía trabajaba en el Deutsche Bank, a donde había trabajado más de una década. En ese lugar había sido estratega de mercados emergentes, había llevado adelante colocaciones de deuda de países como el nuestro, había hecho ganar muchísimo dinero a los accionistas del Deutsche Bank, y por eso cuando lo convoca Caputo para laburar con él en la Secretaría de Finanzas, él se va bien del Deutsche Bank. Hace un arreglo en el cual le pagan una indemnización en dólares y le dicen te vamos a seguir pagando cuotas en dólares y también en acciones del Deutsche Bank en Wall Street. Eso lo acepta Bausilli y asume como subsecretario de financiamiento. Empieza a intervenir en las colocaciones de deuda que hacía Caputo. Caputo consiguió un montón de guita prestada por esos años. Así solventó el llamado gradualismo de Macri, que era no ajustar tanto de golpe al principio, ir tomando algunas medidas, pero bajar impuestos sin bajar el gasto implicaba tener que tomar deuda. Él le bajó los impuestos a los ricos, bajó bienes personales, bajó las retenciones al toque, eso comprimió la recaudación y el déficit había que cubrirlo con algo, fue con deuda. Esa deuda en parte la colocó el Deutsche Bank y cuando Bausilli empezó a hacer eso, a organizar las colocaciones de deuda, Laura Alonso desde la Oficina Anticorrupción le manda un escrito y dice, che, acá hay un conflicto de intereses, este hombre no puede hacer esto. ¿Por qué? Bueno, porque viene de trabajar en el Deutsche Bank y está interviniendo en colocaciones de deuda en las que el Deutsche Bank se va a llevar comisión. Bausilli recepciona esto y firma una carta en la cual se compromete a abstenerse de participar en toda emisión de deuda en la que participe el Deutsche Bank. Pero después de haber hecho eso, después de que el propio Caputo también firma esa declaración, esa abstención por parte de Bausilli, empieza a intervenir en colocaciones a favor del Deutsche Bank. No solamente firma un par de resoluciones en las cuales se les pagan honorarios, miles de dólares en honorarios a abogados y representantes del Deutsche Bank, sino que además manda mails y organiza reuniones con enviados del Deutsche Bank de Wall Street para colocaciones mucho más grandes, que ya no son por miles de dólares, sino que son por miles de millones de dólares. Esto en ese momento es advertido por la justicia, el fiscal Federico Delgado, ahora fallecido, lo empieza a investigar. Esto recae en el juzgado del juez Casanelo, pero Bausilli, que en el medio había sido ascendido de subsecretario de financiamiento a secretario de finanzas, que después ve irse a su jefe, el ya entonces ministro de finanzas Toto Caputo, a presidir el Banco Central y que se fue en un momento de 2018, cuando todo vuela por el aire y el Fondo Monetario interviene en la economía argentina, bueno, medio queda en el olvido. Años después, el juez Sebastián Casanelo, en 2021, lo procesa a Santiago Bausilli por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Un delito que prevé pena de uno a seis años de prisión y sobre todo la inhabilitación para ejercer cargos públicos a perpetuidad para quien lleve adelante ese delito que implica beneficiar desde la función pública a terceros o a sí mismo en tanto privado. Lo que el fiscal Delgado advirtió en su momento y el juez Casanelo ratificó es que Bausilli se había beneficiado a sí mismo, no solo a un tercero privado con el que tenía relación que era el Deutsche Bank, a sí mismo también porque él todavía tenía acciones del Deutsche Bank cuando permitía que el Deutsche Bank cobrara jugosas comisiones por colocar ocho mil millones de dólares de deuda. Bueno, el juez Casanelo lo procesa, la Cámara Federal con estos mismos integrantes dicta la falta de mérito, o sea, lo desprocesa unos cuatro o cinco meses después de aquel procesamiento original en 2021 y entonces interviene la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas saca dos dictámenes, uno de 11 páginas, el otro de 72, donde estudia en detalle esta cuestión y concluye que hay que volver a procesar a Bausilli. Esto lo hace, lo entrega la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, tengo todos los papeles, en mayo de 2022. Con eso en la mano vuelve a investigar la situación el juez Casanelo y ya este año, en 2023, hace tres meses y pico, lo vuelve a procesar. Claro, los camaristas ya le habían dicho que no, que no correspondía procesarlo, pero la Procuraduría de Investigaciones Administrativas dice que sí, que correspondía, como había advertido Laura Alonso en su momento. ¿Qué pasó ayer? Con ese procesamiento, la Cámara Federal decidió limpiarse el traste y muy poquitas horas después, como en una casualidad o en un ejercicio de nado sincronizado, la oficina del presidente electo designa a Santiago Bausilli como presidente del Banco Central. La verdad, todavía falta ver qué van a anunciar como tándem el ministro de Economía, Luis Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausilli. Son dos tipos súper experimentados en finanzas, han tenido durante todo este tiempo una consultora que muchas empresas grandes contrataron para enterarse de lo que pasaba con la economía o en la trastienda, que fue la consultora Anker, una consultora que disolvieron la semana pasada, le avisaron a todos sus clientes porque se iban todos a la función pública, pero lo que me preocupa a mí es que si se viene otro ciclo de endeudamiento, si se viene un ciclo en el cual Caputo ya sin credibilidad ni resto para pedir plata prestada, porque viene de hacerlo a lo loco en esos dos años iniciales de Macrimo y ahora hay un riego país de 2.000 puntos, no le van a prestar tan fácil como en ese momento y además la deuda ahora es más alta que en aquel momento porque entraron los 45.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Lo que me pregunto yo es si la justicia, esta justicia delivery, esta justicia lo pedís lo tenés, va a estar lo suficientemente atenta como para advertir si nos meten la mano en el bolsillo a todos nosotros en alguno de los primeros anuncios que lleven adelante. Repito, hay que esperarlos los anuncios, no estoy juzgando lo que van a hacer Bausilli y Caputo, que me encantaría saberlo, en algún punto lo intuyo, algo de información tengo, pero que me parece que hay que esperar a que anuncien. Lo que sí vemos ya es cómo esta justicia falla en una de sus funciones clave, que es controlar los actos del poder ejecutivo. No politizarlo todo, no gobernar en vez de los gobernantes que votó la gente, no legislar en vez de los legisladores que votó la gente, pero sí controlar que no se cometan delitos. Bueno, al parecer a veces están muy atentos y a veces, cuando los amigos los necesitan, hacen la vista gorda.